¿Sabéis quién no ha podido comprar su continuidad en la Fórmula 1 a pesar de tener dinero? Estoy dolido, eh. Nuestro amigo Nicolás Latifi. ¿Ahora en serio? Ahora en serio. Literalmente ayer, o antes de ayer, cuando salió la noticia, cuando salió el tweet de Williams diciendo separamos caminos con Nicolás, que me gusta mucho la manera de... Claro, obviamente no va a salir el equipo a decir, oye, no te queremos, no queremos que sigas en el equipo porque eres más malo que nadie. No, obviamente eso no lo van a hacer. Pero me gusta mucho el mensaje de, hemos decidido separar nuestros caminos. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que tú eres un equipo de Fórmula 1 y separar los caminos para la otra persona implica no seguir corriendo en tu equipo, es una manera de decir que lo has despedido, pero es muy elegante, me gusta. Que curiosamente lo que decía, hace dos días en el directo que estábamos haciendo, antes justo de que surgiera la noticia y cuando se me fue la luz, en el directo literalmente ya no volví, había dejado caer que yo cada día estaba entardando tanto en anunciarlo que me creía más la continuidad de Latifi. Bueno, pues nada, a la hora y media literalmente anunció que se separaban caminos. Hay un resquicio de esperanza, hay un resquicio de esperanza que tiene un grandísimo matiz cómico, que es que en ningún momento Nicolás Latifi, obviamente, anuncia que se vaya de la Fórmula 1. No lo anuncia, es decir, Nicolás Latifi no está cerrando la posibilidad a ningún equipo de Fórmula 1. Y aquí, ahora hablamos de lo deportivo y los institutos de Williams, pero esto creo que abre dos escenarios, uno realista, uno realista y que me creo bastante, y otro que es literalmente la mayor bomba de comedia que disfrutaría en este año y que no va a suceder, ¿vale? Vamos a empezar por el de la bomba de comedia, el que sería el que más gracia me haría, pero que es totalmente imposible, os he olvidado, ¿vale? Nicolás Latifi y entra Alpine. Comedia, ¿vale? Comedia absoluta. Total, a Alpine no le viene mal dinero, supongo, a nadie le viene mal dinero, entra Latifi y ponen a Esteban Ocón, del líder del proyecto. Yo pagaría dinero por ver esto, no va a suceder, así que... Imaginaoslo en vuestra cabeza un momento. ¡Ja, ja! Alpine ha sustituido a Fernanda Aloso con Latifi. Sería increíble, ¿vale? No va a pasar, no va a pasar, pero el escenario mental nos lo podemos imaginar y ser felices. Pero, de lo que sí veo posibilidades, y esto lo digo en serio, es de que recale en Haas. Sí que veo que Haas es una opción muy seria. O sea, para mí las dos opciones de Nicolás Latifi para 2023 son Haas o fuera de la Fórmula 1 a, yo qué sé, si indicar, espero que tenga puntos para la superlicencia de indicar, eh, Fórmula E y tal, no lo sé, algo así, ¿vale? Pero si se queda en Fórmula 1, la opción más viable es la de Haas. ¿Por qué la de Haas? Porque por alguna razón, que yo no entiendo muy bien, en Haas no tiene nada clara la continuidad de Mick Schumacher. Y no sé cuánto de porcentaje de esta decisión está recalando en Mick Schumacher y cuánto en la propia Haas. Porque es Gunter Sten en el que tampoco te creas que le echa capotes a Mick Schumacher, ¿vale? Entonces, Haas es un equipo que está totalmente canino de dinero, ¿vale? No es un misterio esto. Desde lo de Mazepin han tenido que renunciar a Uralcal y todo ese dinero. Y, aunque no se habla de que vaya a desaparecer ahora el equipo y parece que está mejor de lo que estaba, un piloto como Latifi con experiencia en Fórmula 1 y con una gran montonera de billetes detrás, les vendría increíble. Es peor que Mick Schumacher, evidentemente, pero les vendría muy bien, teniendo en cuenta que Kevin Magrussen, bueno, ha estado bien durante todo el año. Ha ido de más a menos, es cierto, pero es un tío que te vale para marcar el ritmo de lo que te pueda dar el Haas. Entonces, yo creo que Latifi se habrá ofrecido ya Haas y yo creo que es una opción cuanto menos atractiva para el equipo norteamericano. ¿Y qué implicaría esto? Que Mick Schumacher se pudiera ir, ¿vale? Que Mick Schumacher se pudiera ir de Haas por, bueno, evidentemente, la razón principal es por lo de que, aunque creo que todavía no es oficial, se habla mucho de que en diciembre va a romper ya el contrato con la Ferrari Driver Academy y será un piloto totalmente independiente, ¿no? ¿Y qué Mick Schumacher se pueda ir? Quizá a Williams, un intercambio directo de Cromos, o a Alfa Tauri, que es una opción. Yo creo que en Alfa Tauri se está barajando el nombre de Nick Debris y de Mick Schumacher, ¿no? Porque el de Liam Lawson, por lo que se ve, no convence a nadie. Quizá lo de Alpine, no lo sé, ya veremos. Pero tengo curiosidad por ver qué pasa con Nicolas Latifi. Yo personalmente soy un piloto del que ya hemos hablado mucho, ¿vale? A mí me cae muy bien de forma no irónica, pero no me cae muy bien por jaja, le jodí el Mundial a Hamilton ni nada, no. Me cae muy bien porque creo que es uno de los pocos paydrivers en la historia reciente de la Fórmula 1 que era plenamente consciente de su condición. Creo que Nicolas Latifi es de los pilotos menos arrogantes que he visto en Fórmula 1 en la historia de esta competición, ¿vale? En Fórmula 1 hasta el más manco buscaba excusas constantemente para justificar su ritmo. Nicolas Latifi, habiendo sido compañero de Russell, habiendo sido compañero de Albon, habiendo sido compañero de Debris, nunca ha puesto una excusa más allá de no he encontrado el ritmo. Y me parece elogiable, en cierta manera. Nicolas Latifi es un tío que llega a Fórmula 1 después de varios años, y cuando digo varios es varios años en Fórmula 2 y GP2, sin conseguir siquiera ganar la competición, ¿vale? Pero llega, llega a Fórmula 1 por el respaldo económico que tiene para, pues prácticamente rescatar Williams en su momento. El primer año de Nicolas Latifi es mucho mejor del que todos pensábamos, mucho mejor de lo que todos pensábamos y de lo que todos imaginábamos, sin ser bueno, tampoco especialmente, pero es mejor de lo que esperábamos. Y el segundo año, tampoco es malo, pero acaba de forma muy poco ortodoxa, ¿no? Con, bueno, el safety car de Abu Dhabi, el safety car que se fue por rotura de coche, tampoco es tal, pero se quedó muy, muy marcado, ¿no? Porque ayudó al podio de Fernando Alonso en Qatar. Fue rotura de motor, ¿verdad? Lo de Qatar de Latifi, confirmámelo por el chat, no me acuerdo bien, ¿de qué fue rotura de coche? O sea, es un hombre que no ha sido muy apelidoso nunca, Russell le metió palizos en clasificación de no creértelo, pero que sí es cierto que ha caído bien entre la gente por su forma de ser. Creo que es un tío muy simpático. Cuando lo mejor que tienes que decir de un piloto es que parece que es buena gente, evidentemente no es bueno, ¿vale? O sea, no creo que Nicolás Latifi, si ve esto, diga, guau, qué guapo, de Fórmula Fons, piensa que era un tío súper salado. No, ¿vale? No. Pero, joder, se lo aplaudo, tío. Se lo aplaudo, porque me parece un tío que además ha sufrido mucho y demás por lo de Abu Dhabi 2021, porque hay peña que está muy loca en internet y en la sociedad y hay gente que no entiende el concepto, ha tenido un accidente, punto, ya está, ha tenido un accidente, no hay más. Hay gente que lo entendió y le llegaron amenazas de muerte y le llegaron cosas muy tochas a Latifi. Y luego este año, pues por lo que sea, este nuevo reglamento de coches, este nuevo tipo de coches, se ha adaptado peor que a los coches anteriores y Alex Albon recién llegado, pues le está metiendo un repaso espectacular y el otro día encima de Briss, en Monza, lo hace mejor que él probando el coche literalmente el día de antes. Obviamente, el nivel mínimo para estar en Fórmula 1 se puede decir que lo ha dado, porque al final, si entendemos por nivel mínimo, estar a menos de un segundo de tu compañero, que puede ser, pues más o menos lo ha cumplido, pero hay tantos nombres por detrás que pueden hacerlo mejor que la situación es insostenible. Y de alguna manera, creo que el hecho de que Williams y él decidan separar caminos, también da esperanza respecto al futuro de Williams, porque creo que algo han tenido que encontrar de viabilidad económica para poder prescindir de Nicolás Latifi o es el propio Nicolás Latifi el que ha dicho, mira, no puedo seguir más con este nivel, estoy haciendo daño a mi imagen, mejor me voy de aquí. Así que, sinceramente, si es en Haas, pues en Haas y si es fuera de la Fórmula 1, fuera de la Fórmula 1, pero espero que a Latifi de forma no irónica le vaya lo mejor posible, porque personalmente he empatizado con él mucho después de Abu Dhabi 2021, insisto, me da igual Hamilton, Verstappen, safety car tal, creo que no se merece lo que le pasó y es un tipo de piloto, es una rara avis, no, es una rara avis, ese tipo de piloto y de personaje es una rara avis que quiero que, que quiero sinceramente, que tenga una carrera exitosa en la competición a la que vaya, porque creo que al final cuando en Fórmula 1 no es capaz de mantener relativamente el tipo, puede ser muy competitivo porque hay otra competición, yo no sé si le da para ganarle e indicar, seguramente no, pero yo creo que ¿por qué no? Poder ganar en, en Fórmula 1 o en alguna categoría así o al menos tener buenos resultados. Veremos. Nicolás, gracias por todo, que te vaya bonito y vuela alto, ¿no? ¿Qué dicen ahora los chavales? ¡Gracias!